Yo creo que las personas con diabetes tenemos muy claro que tenemos una enfermedad crónica que requiere una serie de cuidados y que además tenemos que hacer todo lo posible porque esos factores que van a intervenir en nuestro día a día encajen y para ello es necesario, necesitamos una buenísima educación y formación diabetológica. Para mí lo importante del asociacionismo es pertenecer a un grupo y no debemos además de olvidar que las asociaciones son el órgano de representación de nuestro colectivo. Las nuevas tecnologías en la gestión de la diabetes yo creo que han sido un hito, han marcado un antes y un después y nos ayudan muchísimo en nuestra gestión. El descubrimiento de la insulina sin el cual no podríamos vivir. Yo soy muy consciente que sin ese descubrimiento no podría vivir.